Atención, que voy a cantar una canción de Proce 4. ¿Sigue? Un perreto. ¿Cómo se puede? Un perreto. A ver. Cuando yo diga no, gelado, todos juntos se tendrán que quedar quieto, ¿vale? Vale. Y el resto del tiempo bailando. Y vosotros bailando, cuidado de no caerse ni de sonar que por ahí, ¿vale? Todo el tiempo bailando, ¿vale? La gente llega por aquí, ¿vale? Bailando. Venga, vamos. ¡Dale! No te vas a imaginar, lo que tengo preparado, es un juego divertido, y se llama congelado. Cuando diga esa palabra, tú te tienes que parar, si te mueves solo un poco, este juego perderás congelado. Yo lo podré vivir en cualquier momento, yo no sé estar muy atento, bailarás siempre tan lejos de uno y congelado. Mira bien, señor, niño. No me vayas congelado. No me vayas congelado. No me vayas congelado. No me vayas congelado. Cuando oigas, te esfiscao. ¡Eh! Me quedo con vosotros. ¿Qué crees que me han dicho? Congelado. Ah, vale, vale. Ya entiendo en qué consiste este juego. Cuando digas congelado, todos nos tenemos que quedar quietos como estatua. Yo lo podré vivir en cualquier momento, debes estar muy atento, bailarás siempre tan contento, y preparar ya este público es muy lindo. Así que vamos a aumentar la dificultad de juego para poder astrolear. ¡Congelado! ¡Depeinado! ¡Depeinado! ¡Desalunado! ¡Colacao! ¡Alocao! No nos vas a trolear, que ya estamos preparados, y nos quedaríamos quietos cuando digas... ¡Congelado! Como puedes comprobar, se nos da fenomenal, es un reto divertido, y no nos va a salir a... Lo puedes decir en cualquier momento, así que debes estar muy atento, bailarás siempre tan contento, ¡y congelado! ¡Esto no me lo esperaba! ¡Todo el público ha ganado! ¡Felicito a todo el mundo! ¡Que se quede congelado! ¡Felicito a todo el mundo! ¡Que se quede congelado! ¡Felicito a todo el mundo! ¡Que se quede congelado! ¡Congelado! ¡Bravo!